¡A cantar con mami y papi! Yo tengo un castillo matarilerilerileron Yo tengo un castillo matarilerileron ¿Dónde están las llaves matarilerilerileron? ¿Dónde están las llaves matarilerileron? En el fondo del mar matarilerilerileron En el fondo del mar matarilerileron ¿Quién irá a buscarlas matarilerilerileron? ¿Quién irá a buscarlas matarilerileron? ¿Irá Carmencita matarilerilerileron? ¿Irá Carmencita matarilerileron? ¡Chimpón! ¿Ya viene? ¡Tikity-tok!